Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta actividad que vamos a realizar para informar lo que se ha venido haciendo en la Facultad de Psicología en el tema de discapacidad e inclusión. Mi nombre es Fabiola Silveira. Yo desde septiembre soy egresada de esta casa de estudios. Soy generación 2013. Cuando ingresé a la Facultad, en realidad lo mío no configuraba una discapacidad, sino que era un problema en uno solo de mis ojos. Cuando a partir del 2014 se me declara la discapacidad, ahí empecé a recorrer y buscar dentro de la Facultad qué era lo que se me podía brindar de acuerdo a las necesidades específicas que presentaba. Después de recorrer mucho y de andar buscando, nos unimos con un grupo de compañeros entendiendo que lo que necesitábamos era algo que estuviera formalizado dentro de la institución porque no podíamos estar contando con la buena voluntad o la memoria de un docente al que le pedías algo específico. En un primer momento éramos estudiantes con discapacidad visual, auditiva y también agregamos estudiantes con dislexia. No porque la consideremos una discapacidad, sino porque entendíamos que las compañeras y los compañeros requerían algo, una adecuación curricular que les igualara la cursada. Nunca buscamos que fuera más fácil que lo que hacían los demás estudiantes, simplemente tener las mismas condiciones. Presentamos a consejo la solicitud de la creación de una comisión que fue aprobada de forma inmediata y a partir del 2016 comenzamos a trabajar en la comisión conformada por estudiantes, docentes y decanato. A partir de allí nos dedicamos a la creación de lo que son los protocolos de actuación docente y estudiantil. Dentro de todas las cosas que estuvimos viendo en este tiempo y al hablar con otros docentes nos dimos cuenta de que a veces las personas no saben realmente cómo tienen que manejarse con una persona con determinada discapacidad. Lo que queríamos hacer hoy con esta presentación justamente es que se sepa que hay una comisión que trabaja en este tema. Nos hemos dado cuenta que hay muchas y muchos docentes que no están al tanto, así como muchas y muchos estudiantes que tampoco tienen idea que existe la comisión de inclusión. Desde mi punto de vista personal entiendo que siempre que se hacen estas actividades sobre discapacidad somos muy pocas personas, lo que me hace pensar que es un tema que realmente no interesa demasiado. Eso es un error si pensamos que en Uruguay la población con discapacidad supera el medio millón de personas. Y de esta cifra aproximadamente según manifiesta el 80% de las personas no tienen trabajo. Desde el momento en que creamos la comisión y nos dedicamos a redactar los protocolos, las cosas han cambiado. Nuestra intención primera fue mejorar nuestra cursada porque ya todos éramos estudiantes de grado y lograr que a futuro no tuvieran que haber otros estudiantes que tuvieran que pasar por lo mismo. El PROREN es el que se ha convertido en el nexo entre el estudiante con discapacidad que llega a la facultad y es el que se encarga de orientar a los estudiantes en lo que tienen que hacer. Cuando hemos sido invitados a otras actividades, porque a nivel de UDELAR se está tratando de solucionar todo este tema, lo que me he dado cuenta es que lo más importante que hay en la comisión de acá de psicología es que fue creada justamente por estudiantes con discapacidad y que surgió de los estudiantes y eso hace una gran diferencia. Lo que queremos es esto, que se conozca, que los estudiantes se acerquen. Tenemos todo un tema para que haya estudiantes que apoyen esto. Yo ya no estoy como estudiante y nos gustaría que hubieran más compañeros y compañeras que se acercaran, que supieran del tema y que lo vayan replicando también. Hicimos otra actividad en junio y bueno, nos pasó más o menos lo mismo. Pensamos que había sido por un tema de difusión, pero sabemos que ya empezaron con exámenes y que estamos en una fecha complicada. Pero estaría bueno que la gente se acercara más y se hablara más de esto. Hoy es la marcha que se realiza el 3 de diciembre por accesibilidad. Por eso decidimos hacer esta actividad hoy para después podernos ir a la marcha. Somos conscientes que hemos logrado un montón de mejoras. Estamos en otra situación ahora los estudiantes. Tenemos otro respaldo. Tenemos también que seguir creciendo, que seguir avanzando para poder incluir a todos los estudiantes. Una de las cosas que nos pasa también es que a veces el estudiante no se reconoce como una persona con discapacidad. Sobre todo si hablamos de la dislexia. Pero entendiendo que el estudiante requiere un algo especial, estaría bueno que todos los estudiantes estén en conocimiento de esto, así como todos los docentes, para que en el momento en que se les presente alguien que requiera una ayuda, tengan a donde poder derivarlo. Bueno, de mi parte era más o menos lo que les quería decir de lo que ha sido el recorrido hasta llegar a la comisión. Y bueno, nuevamente les doy las gracias y paso la palabra. Bueno, mi nombre es Verónica. Yo tengo hipoacusia. Soy de la generación 2017. Cuando me anoté en la facultad, una de las cosas que se me consultó era si padecía alguna discapacidad, lo cual lo informé. Y si quería tener contacto con la gente de ProREM. La gente de ProREM se contactó conmigo. Y bueno, a través de ellos siempre es como me he ido manejando. Yo informo, cuando me anoto en una materia, informo a ProREM y al profesor con el cual me anoté de la discapacidad que tengo. Y yo particularmente lo que necesito es siempre que los micrófonos en la sala estén funcionando. Por más que yo me sienta adelante, si el micrófono no funciona, yo al docente no lo escucho. Incluso hay docentes que tienen el volumen de voz bajo de que lamentablemente no lo escucho y tengo que cambiar de docente. Entonces, para mí ha sido un apoyo muy importante para que yo pueda estudiar y para que yo pueda seguir la carrera, seguir el curso. Y también está un tema de motivación. Si nosotros vamos a hacer algo que nos gusta y nos encontramos con trabas o nos encontramos con que del otro lado tenemos una persona que nos interesa por aceptarnos con la discapacidad que tengamos, se nos hace más difícil querer estudiar y seguir estudiando y seguir formándonos en algo que nos interesa. Yo, la verdad que he tenido suerte, creo, con los docentes que he cursado. Nunca he tenido ningún rechazo. Eso creo que es beneficioso. Y también cuento, me siento respaldada con el apoyo de la facultad que me da para, sé que cualquier consulta que yo tenga que hacer o cualquier duda que yo tenga o cualquier problema que a mí se me presente, puedo contar con ello. Me ha pasado, por ejemplo, los parciales, que me pasó el otro día también, ya me pasó el año pasado, que a veces el docente va a dictar algo y yo, si el docente no está enfrente mío, yo no puedo. Entonces, no, mirá, yo tengo hipoacusia, necesito que estés acá, el docente sin ningún problema o me acerca a la hoja para que yo lo copie o se me dicta específicamente a mí porque si no se me hace difícil. La verdad que en ese sentido la facultad siempre ha estado abierta. Sé que no tengo una discapacidad de las mayores, de las graves, sé que hay gente con mucha más discapacidad que yo, pero me parece que por lo que he visto a mi alrededor en ese sentido todos están abiertos y bueno, y está bueno también lo que decía acá la compañera que está bueno informar. Yo noto sí que como que hay muy poca gente que está informada acerca de las discapacidades distintas que podemos tener, que a veces no son visibles porque si una persona padece una discapacidad leve, a veces no es visible y es importante para esa persona que se le reconozca y es importante también me parece que se sepa porque creo que eso puede sacar mejor, se pueden sacar mejores cosas de cada uno y se pueden construir mejores cosas, más puentes y de repente otra manera de enseñar, una manera de enseñar distinta a la tradicional. Bueno, no sé, yo fui invitada para contar mi experiencia y estoy a la orden para lo que necesiten de la comisión o de lo que necesiten, pueden contar conmigo y bueno, nada, esto es el camino. Bien, estoy viendo que soy un veterano de guerra acá porque escucho generación 2003 y 2017, y yo con mi generación 96 me siento un viejo decrépito, así que bueno, voy a contar un poco, voy a hablar desde el pasado, de un pasado no tan lejano. Yo cursé entre 1996 y 2002, ya entré siendo ciego, o sea, no es que la ceguera me sorprendió, entre comillas, durante el curso de la facultad, sino que ya entré siendo ciego y recién sobre finales de mi formación, es como que empezaron a esbozarse espacios donde los estudiantes con discapacidad en general podíamos hacer planteos y la gran mayoría de mi carrera se dio en negociaciones con docentes, con compañeros, cómo podemos arreglar, cómo arreglamos esto, igual que decía Verónica, nunca tuve ningún rechazo con ningún docente, en general hubo apertura, pero yo creo que está bueno esto que está pasando hoy, que contaba Fabiola, de que se empiecen a generar espacios institucionales, que no quede simplemente en las ganas que tenga el docente, en si el estudiante se anima a plantear o no, sino que haya un espacio donde el estudiante pueda solicitar ayuda. Bueno, en el caso de personas ciegas, psicología y derecho deben ser las carreras que más estudiantes ciegos tienen y es como bastante reciente que haya como un cuerpo de materiales y de textos escaneados y accesibles digitalmente. Digo, reciente, estamos hablando de Alcam, quizás cinco o seis años, pero bueno, en una historia es poco tiempo. En mi época, acceder a los materiales en general pasaba por, bueno, un compañero que le decía ¿me grabás? No sé, por ejemplo, el docente decía ¿queda tal material en la fotocopiadora? ¿Queda tal libro? Y bueno, ahí se arreglaba todo con los compañeros, me grabás en un cassette, porque bueno, 96, 97, obviamente lo digital todavía no corría demasiado, grababa en un cassette, después yo lo escuchaba, hacía un resumen en braille, la ausencia de herramientas tecnológicas como las que tenemos hoy, obviamente que está, que limitó mucho, pero también yo creo que también haber tenido herramientas institucionales como estas que comentaban, de tener espacios para negociar y buscar soluciones, es lo ideal. En mi época, un gran tema era la parte del momento de llegar los exámenes, los parciales, cómo los iba a hacer, en general se me planteaba hacerlo oral o con máquina de escribir, lo que me ganaba mucho precio entre mis compañeros cuando en el medio del parcial yo como... No era una cosa muy simpática, pero bueno, era la opción que había para hacer los parciales o los exámenes, pero siempre, ya les digo, era como un tema de, bueno, acercarse a uno, hablar con el docente, ver cómo solucionar el tema. Celebro que haya espacios institucionales donde en este momento se puedan plantear estos asuntos, porque como decía Fabiola, más allá de que haya dos, tres, cuatro estudiantes con discapacidad, no es eso lo que debería importarnos en una facultad como la nuestra, que bueno, en definitiva trabajamos con el humano, si enseñáramos mecánica naval acá, bueno, capaz que no importa tanto, pero trabajamos justamente con personas y la discapacidad yo creo que tendría que estar, tendría que ser un tema muy presente en nuestra formación a nivel general, no solo lo que aprendemos y las notas, sino formación humana también cuando entramos a esta facultad, es imposible que nuestro trabajo profesional después como psicólogos no vayamos a tener contacto con la discapacidad, sea clínico, sea laboral, sea educativo, lo que sea, vamos a tener contacto con la discapacidad y yo creo que la facultad la viene un poco corriendo atrás con la inserción de contenido sobre discapacidad, quizás sea bueno este tipo de espacios institucionales para que bueno, también a nivel formativo los psicólogos salgamos de la facultad con una formación más profunda y más clara de lo que tiene que ver con la discapacidad porque es algo inherente al ser humano porque la tengamos nosotros o porque tenemos un familiar o porque tenemos un vecino o un es como casi imposible si nos ponemos a pensar en nuestro entorno más o menos inmediato que no tengamos contacto con personas con discapacidad. Así que bueno, yo creo que este tipo de espacios institucionales que visibilizan la discapacidad en lo micro, digamos, la discapacidad en los estudiantes que tenemos alrededor también puede aportar a que tengamos más visibilidad en la carrera sobre la discapacidad. Gracias. Dos cosas nomás. Uno, generación 95, o sea, hablando de viejos, me dejó en un mal punto. Y lo segundo, cuando escuchábamos las máquinas de escribir, uno preguntaba ¿cómo estudió tanto? Y yo estoy luchando acá tratando de escribir algo. O sea, era una sana envidia que sentíamos al escuchar el teclear en esos parciales. Bueno, en medio de una multitud de gente podríamos y seguimos siendo una facultad muy nutrida. Así que bueno, siguiendo con la gente mayor, vamos con Luciana. Gracias. Yo en verdad soy generación 2000. Pero bueno, bueno, un poquito, yo soy Luciana Quiabone, soy la coordinadora del programa de renovación de la enseñanza, ProREN, que un poco han citado tanto Fabiola como Verónica. Y bueno, nos toca un poquito, quedamos al final a hacer como una síntesis y darle como un recorrido histórico a las tres voces que escuchamos. Vamos a ver, y ahí les vamos a contar un poco cómo está nuestra facultad, cómo está Facultad de Psicología con el tema de la discapacidad. Muy bien, entonces, en un contexto general, la Universidad de la República en sí tiene un porcentaje de un 1,3 de estudiantes con discapacidad. Facultad de Psicología desde el año 2016 que hemos podido registrar en la generación de ingreso con un cuestionario que se pone al momento de la inscripción, un apartado específico que indaga sobre discapacidad autopercibida. El 1,4% en 2017 y el 1,5% en 2018 declaran estar en situación de discapacidad. Y ahí se abre como todo nuestro debate. De hecho, ¿por qué tenemos incluso un porcentaje más grande que la universidad en general? Que era un poco lo que contaba el compañero, Derecho y Psicología. Bueno, eso es todo un debate cómo y por qué Derecho y Psicología convocamos, ¿no? Bueno, ¿cuál es la situación actual? Lo voy a leer textual para que los compañeros no se pierdan nada. Accesibilidad universal del edificio. Desde el 2010, ya he iniciado un poquito antes, pero en el 2010 con la ley, la Facultad de Psicología comienza un proceso para que su edificio esté accesible y se logra, o sea que hoy por hoy contamos con accesibilidad universal del edificio. Accesibilidad de la página web que fue otro elemento que se trabajó fuertemente que el año pasado también se pudo dar como un cierre, después los protocolos de actuación para estudiantes en situación de discapacidad que fue lo que comentó la compañera Fabiola que surgen como producto de esta comisión de inclusión que es cogobernada, impulsada por los estudiantes y que comienza a funcionar en 2016. Como elemento fundamental que surgió de esta comisión y después de idear los protocolos se vio la necesidad de que hubiera un sustrato material que diera cuerpo a la materialización de esos protocolos y ahí surge incorporar la línea de inclusión educativa a este programa que es el programa de renovación de la enseñanza constituyéndose por tanto como un lugar institucional de referencia. Recursos humanos específicos se cuenta con personas que trabajamos específicamente para recepcionar a los estudiantes desde el ingreso y bueno a todo el estudiante que esté en situación de discapacidad activo en la facultad. Recursos materiales específicos esto es PC por ejemplo con lector de JOS parecen cosas básicas pero cuando vamos a hablar y a pensar en modelos de adecuación curricular por ejemplo para el momento de una evaluación contar nosotros mismos con los recursos y poderlos poner a disposición de los docentes y de los estudiantes facilita mucho que se vuelva operativo a tiempo real. Después bueno tal proyecto de biblioteca digital accesible que es algo que está en proceso y que facultad de psicología se constituye como el primer servicio modelo en el que se está trabajando. Y bueno está como último punto pero yo creo que de hecho en palabras de Fabiola las abomías cuando ponen la necesidad de generar un espacio político de diálogo institucional referente a la temática. Esto lo vemos en otras jornadas y otros encuentros que tenemos a nivel del audelar. Yo creo que poder tener un espacio donde poder pensar y donde poder movernos en la temática políticamente es lo que habilita que después se puedan materializar las ideas los protocolos y un montón de cosas que aparte están en continuo movimiento porque esto es muy dinámico. Cada situación es dinámica y bueno nos interpela a tener un espacio donde poder dialogar e enriquecernos. Pero ¿cómo surge? ¿Cómo llegamos a esto? Facultad de Psicología ¿qué situaciones a nivel político generales y después particulares propician que esto se pueda dar y nos encontremos hoy en esta realidad que nosotros contamos? Otros servicios nos plantean bueno Facultad de Psicología está como reavanzada y uno los piensa así desde adentro y te da un poquito de ¡ay qué bueno! Pero en verdad hay situaciones que logran y que propician que eso surja. Por un lado el contexto político general que eso nos atraviesa todo que son la ley 18.651 en su artículo 40 y la 18.437 que eso nos dan un marco legal para poder movernos. Después Facultad de Psicología específicamente con la asunción de la decana María José en el 2015 abre toda una línea de posibilidades para tomar el tema de la discapacidad sobre la mesa de discusión. Esto hace que tengamos una facultad que tiene un contexto particular para poder haber avanzado y proyectado estas líneas que hoy estamos trayendo como nuestra situación actual. Bien. En esto era la postura teórica actual del decanato esta concepción social de la discapacidad desde donde nos paramos para hablar de discapacidad. Esto no es menor porque a la hora de pensar en los protocolos cuando se diseñó el protocolo como este marco de actuación en el que el estudiante ingresa y va a tener como un recorrido que transitar la concepción social de la discapacidad también nos atraviese y nos interpela en cuál es el rol que ese estudiante tiene en ese protocolo. El rol de protagonista, el rol activo. No es una cosa en la cual está depositado en una serie de pasos a seguir nomás. y acá un poco lo que trajo Fabiola de la Comisión de Inclusión Educativa que su objetivo fue creado para mejorar el tránsito formativo de los estudiantes con discapacidad. Se propone contribuir al desarrollo de una educación inclusiva en la UDELAR promoviendo el acceso democrático a la formación a todas las personas en el respeto de sus características y promover una política institucional de inclusión y accesibilidad para todos los estudiantes en situación de discapacidad y o cualquier tipo de eficiencia. Esta comisión arrojó a marzo de 2017 Fabiola no corregime tú los protocolos marzo de 2017 seis protocolos distintos un protocolo general para la inclusión del estudiante en situación de discapacidad protocolos de actuación docente hacia estudiantes con discapacidad auditiva protocolo de actuación docente para ser aplicado a estudiantes con discapacidad visual protocolo de actuación docente para el abordaje de estudiantes con dislexia y protocolos de actuación docente para el abordaje a estudiantes con discapacidad física. Fabiola traía bueno creo que muchos de los docentes no los conocen y eso es parte del debate actual que tenemos o más que nada del debe que estamos trabajando fuertemente y es si bien uno difunde y todos lo sabemos uno intenta cree que llega bueno ese es un desafío que constantemente tenemos cómo hacemos para llegar a más y para que más personas más docentes y más estudiantes se involucren y hagan mío esto que fue una producción de todos porque fue cogobernado y aquí el programa de renovación de la enseñanza este dentro de este hacer carne el contacto con los estudiantes lo que propone dentro de sus objetivos es establecer vínculos tempranos con los estudiantes por eso se los se los se los identifica antes de inicio de los cursos porque el cuestionario es llenado al momento de la inscripción en Bedelia esto nos permite que antes de que comiencen los cursos del semestre lectivo nosotros podamos haber establecido un contacto un primer contacto con el estudiante esto como toda nueva experiencia porque esto surge y está siendo activo desde 2017 viene en proceso de trabajo y de mejor el primer año llegamos al contacto en abril en 2018 llegamos al contacto a marzo antes de que inician los cursos y ahí vamos trabajando en poder hacer que esto sea tiempo real ¿por qué? porque resulta fundamental que el estudiante pueda tener no solo un lugar sino personas a las cuales poder referenciar a las cuales identificar con una cara y bueno las cuales ya desde su ingreso puedan facilitar este proceso de conocimiento de sus derechos y sus espacios creados para transitar su formación ¿qué debates todavía nos mantiene? ¿qué necesidades estamos todavía transitando? digitalización de los textos que bueno tenemos todo el proyecto de la biblioteca accesible que estamos en aras de mejorar esto adaptación de la cursada mediante la modificación de formas de explicación del docente y esto bueno todo un debate Fabiola decía y bueno y todo tanto Verónica como el compañero planteaban que siempre encontraba una buena recepción y Fabiola decía no es que no quieran sino que no saben y sí en verdad cada situación es única nos pasa nosotros que estamos trabajando continuamente con los estudiantes que cada uno es una nueva situación y tiene un abordaje diferente una historia de vida diferente implica que generemos una estrategia única personal entonces bueno los docentes muchas veces con toda la buena disposición y la buena voluntad no saben qué hacer esto que trae Verónica que es algo tan sencillo tan que para ella es como básico usen el micrófono bueno el docente en un grupo pequeño un salón de 40 estudiantes por definición no usa el micrófono porque su voz se proyecta perfectamente entonces no tiene esa pequeña lucecita que nos dio Verónica que para nosotros salía del sentido común no lo pudimos considerar nos lo dije bueno es algo tan fácil de materializar en una ayuda en una forma de facilitar el proceso de Verónica pero que en verdad en el sentido común se nos escapó entonces bueno son estas pequeñas cositas que vamos como armando bien bueno y las modalidades de evaluación esto también constituye un tratamiento diario con los docentes primero es esta yo lo digo como necesidad porque Fabiola lo volvió a reforzar no queremos que nos hagan más fáciles las cosas no para nada una adecuación curricular implica buscar las formas adecuadas a la persona para que se evalúe exactamente los mismos conocimientos y el mismo tránsito formativo que a sus demás compañeros esto implica muchas veces habilitar a los docentes a poder pensar que puede ser una evaluación distinta que necesariamente vamos a transitar el diseño de una evaluación distinta en su forma no en su objetivo pero sí distinto en su forma y que está bien si implica tomarlo en otro momento tomarlo en otro espacio pero muchas veces desde este lugar de proteger la evaluación proteger está como queda el docente en una situación de bueno qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo hacer qué corresponde nos ha pasado la opción de leer las preguntas múltiple opción como una forma de modalidad accesible del parcial en verdad es capaz que lo estás matando bueno de a poquito es así es como ir construyendo en un diálogo con el docente pero más que nada a partir de la experiencia del tránsito formativo de este estudiante en su otra experiencia anterior formativa ya sea en el subsistema anterior de enseñanza en sus otras formaciones universitarias que pueda tener qué fue lo que te resultó efectivo cómo transitabas tú tus aprendizajes tus evaluaciones y siempre la sugerencia de adecuación va de acuerdo a la experiencia que trae el estudiante ese es como el lema con el cual trabajamos desde el PROREM el diálogo con los docentes teniendo como voz base la del estudiante su experiencia anterior y bueno y a partir de ahí los dejo con Marce que también trabaja directamente que es el que tiene para que les cuente un poquito cómo son las experiencias con últimas bueno de esos detalles que mencionaba Luciana como podía ser el uso del micrófono o la lectura de pronto en un congreso o en una exposición generalmente no tendemos a leer todo lo que aparece allí si no lo usamos como ayuda de memoria son tips que muchas veces por estar en facultad de psicología y porque no todos los docentes son psicólogos se necesita explicitarlo en realidad de PROREM creo que lo que estamos haciendo es un proceso de aprendizaje de poder escuchar atender esas necesidades articularlas y acompañar creo que en este año este año de experiencia dentro de PROREM Ana Belén Santa Cruz que es la colega con la cual trabajo junto a Luciana ha sido de mucho aprendizaje la comisión de inclusión es un elemento de aprendizaje el marco que da los protocolos nos sirven como cuadros como márgenes pero después el poder recibir al estudiante poder dialogar con el estudiante atender cuáles son las la ruta que él va a establecer las necesidades el tipo de materia el tipo de evaluación conversar con el docente el que sea el protagonista del estudiante es el estudiante que se presenta al docente con copia a nosotros de su discapacidad es el estudiante que anuncia que va a dar tal parcial o tal examen y nosotros acompañamos o sea en ningún momento se riñe con la autonomía del estudiante sino es un acompañar y un articular yo voy a pasar una más dentro de los desafíos tenemos están los protocolos están muy bien la implementación se viene realizando de buena manera es un aprendizaje también para los docentes acá tenemos como que realizar una trenza entre los estudiantes los docentes y el área nuestra de PROREM trabajar muy alineados de nada sirven todos los protocolos si no podemos implementarlos de nada sirven si no son implementables de nada sirven si el docente no ve que rinden una utilidad y mucho menos si los estudiantes ven que no sirve para nada entonces apuntar a esa implementación aprender que la comisión sigue funcionando los protocolos surgen de la comisión y vamos encontrando matices o giros que tenemos que darle ajustes este proceso de aprendizaje termina siendo crucial contamos con la buena disposición de los docentes si es cierto pero contamos con un marco y una postura institucional que habilita a que esos docentes tengan esa buena voluntad también los estudiantes es importante la evaluación ni que hablar pero sobre todo el proceso de aprendizaje nada sirve que tengamos una adecuación determinada para una evaluación si durante el semestre no pudieron o escuchar la clase o poder tener un registro digital audible hoy hablaba de los cassette que me hizo acordar los TK90 que eran uno de los clásicos para los más jóvenes bueno tener un servicio digital tener la digitalización de la biblioteca que realmente es un trabajo fundamental tuvimos una jornada que estuvo muy buena también donde nos vendaron los ojos donde nos presentaron el Joss en una computadora y es una experiencia que los invito a replicar porque una cosa es entender y procurar escuchar empáticamente y otra cosa es enfrentarse a ese tipo de escenarios y realmente estuvo muy buena la experiencia ahí también nos mostraban la importancia de no rayar los libros cosas que parecen obvias pero sin embargo muchas veces en el apuro siempre una marca una raya y cómo estropea eso al lector digital y bueno desafíos y tenemos acá profundizar en la cultura institucional reforzando la socialización de los protocolos si nosotros logramos que los protocolos funcionen bien entre los estudiantes van a ser la publicidad si me permiten de esos protocolos y de la implementación y de que tener una discapacidad no no te va a dejar con un estigma sino que vas a encontrar de parte del docente un acompañamiento de parte de ProREN también y la complicidad institucional como para adecuar el camino para que puedan hacer el tránsito al ritmo que ellos consideren necesario y después analizar las dificultades para establecer el vínculo temprano con los estudiantes y el logro de la autonomía pretendida obviamente al día de hoy no es lo mismo un estudiante el estudiante de hoy día no es el mismo que tiempo atrás los 18 años de hoy son bien distintos pero apuntar a la autonomía en todos es crucial y también sostener esa autonomía en aquellas personas que tienen discapacidad también lo es y acompañar sus ritmos sus tiempos es un adolescente es un joven es un adulto pero bueno está en una etapa vital que como psicólogos debemos de comprender también atender a sus expectativas a su imagen de lo que es el rol y a trabajar en lo que es el trayecto que él desea elaborar y bueno los desafíos son esos no es un desafío que se suscriba ni a la institución ni a PROREN sino a cada uno de ustedes estudiantes profesores como compañeros como pares de poder facilitar también a veces pasa por dejar liberados los asientos del frente para que estos estudiantes puedan llegar así lleguen tener su lugar posicionado y también de parte nuestra creo que el hecho de poder replicar algo de los discursos y sobre todo lo que plantean los compañeros que son los protagonistas de esta historia sería fundamental para sumar más gente más cabezas y más pensamientos para tratar de realmente universalizar lo que es la educación terciaria que creo que es un desafío que tenemos en corto mediano y largo plazo ¿jefa algo más? ¿no? muy bien muchas gracias aplausos 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 aplausos